¡Pinche mamá! No se parecía a nadie. Donde pisaba, la gente enloquecía. Para el público, vallenato de humedecir a un dios. Gloria Adriana era una amiga de nosotros, otro fanático, una de muchas. Mi relación con ella no era relación oficial, ¿sí? Pues una oportunidad, porque como tantas. No sé nada, solamente que la encontraron aquí muerta en Tunja. El primer dictamen de medicina legal habla de una sobredosis de cocaína, pero eso se va a desmoronar. Yo no tengo más que saber de eso, no tengo nada más que ver con eso. Estaba convencido, como está todo el mundo convencido acá, de que Diomedes Díaz era incapaz de cometer los hechos que le atribuía. Una muerte violenta. Si hay algo falso, en eso es eso. Asesinaron a Luis Adriana. Aquí quieren acabar a Diomedes Díaz, eso está clarito. Estamos hablando de un delito. Como Diomedes, no hay otro. Que analicen muy bien a Diomedes Díaz, piensen, y ya verán que no se van a equivocar. Gracias por ver el video.